En el uso de la palabra, el diputado Martín Soria. Gracias, señor Presidente. La verdad que pensaba hablar solamente del presupuesto, pero una vez más asistimos hoy a otra sesión cargada de monólogos llenos de irracionalidad, cargados algunos hasta de odio. No escuchamos en ningún momento a lo largo del día y de la noche a ningún miembro de la oposición destacar que a pesar del desastre económico y social que nos dejaron en diciembre pasado, a lo que se sumó, claro, la pandemia mundial, nuestro gobierno proyecta para el próximo 2021 seguir cumpliendo su compromiso con los más humildes, los más golpeados sin dudas por el gobierno anterior. Por eso, más allá de la inversión inédita que debimos hacer en este 2020 para crear el IFE, los ATP, la tarjeta alimentar e incrementar las asignaciones universales, por eso nadie destacó hasta ahora que este presupuesto para el año entrante va a destinar casi la mitad del total de gastos presupuestarios, cifra récord, más de 4 billones de pesos en los distintos programas para las políticas y los programas de inclusión social. No escuché tampoco a ningún diputado de la hoy oposición destacar que el próximo presupuesto que planeamos llevar adelante tratamos de reactivar la economía argentina y lo vamos a hacer como lo hacemos los peronistas, señor Presidente, a través de la obra pública para generar mano de obra, para volver a transformar la realidad de nuestras ciudades, de nuestras provincias. Quizás por eso les disguste tanto. Ahí está el Ministerio de Obras Públicas con un incremento del 85% para el próximo año. Fíjense en mi provincia, Río Negro, proyectos de inversión de obras que se duplican en casi 8.000 millones, obras para casi 53 obras, señor Presidente, financiadas por el Estado Nacional para distintos municipios. Tampoco nadie habló de que la ciencia y la tecnología vuelven a tener un lugar en la política de nuestro Estado. Un aumento para el año que viene del 52%. Volvemos a diseñar y a construir satélites. Y ahí también está mi provincia de Río Negro, con cuatro nuevos proyectos espaciales por más de 1.600 millones. Volvemos a construir satélites en la Argentina. Eso que algunos decían que era tirar lavarropas con wifi o heladeras al espacio. Nada dijeron tampoco en todo el día y toda la noche de que nuestro presupuesto para la educación en el año entrante incrementa en un 47% para el 2021. Ni que volvemos a darle, como corresponde, computadoras a nuestros chicos en las escuelas. Quizás porque algunos las escondían en algunos galpones. Quizás porque les molesta que las recordemos los 3.000 jardines que prometieron y que nadie vio. Ningún diputado tampoco de la oposición se acordó de que este presupuesto para el año entrante prevé un incremento de más del 28% de recursos para el Ministerio de Salud. Ese que desfinanciaron, que convirtieron en una simple secretaría. Quizás porque no les guste recordar que le quitaban las vacunas a los chicos y a nuestros jubilados. Y podría seguir describiendo, señor presidente, los aumentos presupuestarios partida por partida para el 2021. Para demostrar que nuestro presupuesto para el próximo año vuelve a reflejar una vez más ese cambio de paradigma al que nos convocó nuestro Presidente y nuestra Vicepresidenta. Ese cambio de objetivos que nuestro Gobierno le propuso a todos los argentinos para dejar atrás la lógica del Estado ausente, del Estado irresponsable que le pide plata a los de afuera para endeudar a los de adentro. Para dejar atrás ese país de la timba financiera, de la usura, la fuga y la especulación. Sacar a la Argentina del desastre que generaron tan solo en cuatro años. Quizás por eso destilan tanta irracionalidad y algunos tanto odio en esta sesión. Quizás por ello tampoco nos pueda sorprender que ningún diputado o diputada de la oposición hoy reconozca que este presupuesto para el año entrante que hoy estamos tratando hay un solo gran ajuste, un solo ajuste para el año que viene. El único ajuste que contiene nuestro presupuesto es lo que vamos a destinar todos los argentinos al pago de la deuda y sus intereses contraídos irresponsablemente en estos cuatro años. Fíjense qué diferencia. Fíjense qué diferencia. La única partida presupuestaria que no se redujo durante los cuatro años del Gobierno del Presidente Macri fue precisamente la partida destinada al pago de la deuda y los intereses. Pero lamentablemente, señor Presidente, señores diputados y diputadas, llevamos más de 16 horas escuchando el cínico decálogo de los que se lavaban las manos como Poncio Pilato para no hacerse cargo, sin lugar a dudas, del desastre que nos dejaron en diciembre pasado. Les dejamos nosotros, a la inversa de ustedes, en el 2015 les dejamos una Argentina que crecía al 3% y se fueron en diciembre pasado dejándonos una Argentina con el mismo crecimiento, pero a la inversa, decreciendo en un 3%. Les dejamos la Argentina desendeudada y nos volvieron a endeudar como la peor última gran dictadura, la más sangrienta. Y tres veces más rápido, señor Presidente. Generaron la fuga de divisas más grande de nuestra historia. Nos dejaron la inflación más alta de los últimos 30 años. 25.000 pymes cerraron en 4 años. Récord de desocupación, récord de pobreza, los mismos que prometían la pobreza cero. Y cuando hoy les pedimos que nos acompañen a solucionar el desastre que ustedes generaron y al que encima se suma la pandemia global que agravó aún más la situación de la Argentina, se lavan las manos. Y digo esto, señor Presidente, porque hemos escuchado todo el día a diputados de Macri hablar sobre la falta de un plan económico, de un rumbo. Y es curioso, es curioso que lo digan los diputados de Macri. Cuando hace tan solo unos días atrás el propio expresidente se confesaba por televisión en el programa de su amigo Morales Solá diciéndonos a todos los argentinos que él no tenía nada que ver con los presupuestos que aprobaba el Congreso durante su gobierno. Sin lugar a dudas tratando de ocultar su propia negligencia, falta de capacidad. Ya voy terminando, Presidente. Sin lugar a dudas para ocultar su propia negligencia y responsabilizar a sus propios diputados y diputadas. Sí, a ustedes. Que así como hacía el expresidente hoy también se lavan las manos. Por eso, con o sin ustedes vamos a darle el primer presupuesto a nuestro gobierno. Un presupuesto para todas y todos los argentinos. Solidario, federal. Un presupuesto que marca el rumbo político y económico de nuestro gobierno. Un presupuesto que vuelve a poner al Estado como motor generador de la recuperación económica argentina. Y quiero finalizar brevemente, señor Presidente. Seguramente dentro de algunos años, cuando ya nadie recuerde esta malograda experiencia neoliberal que pasó. Seguramente dentro de unos años, cuando el virus, la pandemia global del COVID sea una triste anécdota para todos, seguramente nuestros hijos, dentro de algunos años, nuestros nietos, nos preguntarán qué hicimos nosotros para sacar a la Argentina de esta crisis económica y social y atravesar una pandemia. Nosotros, los peronistas, vamos a poder decir lo que hicimos a nuestros hijos y nietos. Estar con los más humildes. Ser solidario con los más necesitados. Nosotros vamos a decirles que volvimos a construir hospitales que otros abandonaron. Que nosotros volvimos a desendeudar la Argentina que otros endeudaron. Termino, Presidente. Nosotros vamos a decirles que volvimos a levantar esas tres banderas para volver a sacar una vez más a la Argentina adelante. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.